Y salí mejor, pero lo importante es que Marcelo aceptó el resultado, se puso cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas, porque mis adversarios, pues querían que nos peleáramos. Amigos y amigas, vamos a ir a la mañanera porque hoy el presidente López Obrador habla del proceso electoral para la dirigencia nacional de Morena. Hay que recordar que Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado traen un pleitazo por la dirigencia nacional. Porfirio Muñoz Ledo demanda a Mario Delgado por utilizar recursos para su campaña hacia la dirigencia. Mario Delgado le revira al señor Porfirio Muñoz Ledo que ya no puede cumplir ni con su trabajo legislativo porque el señor Porfirio ya no va a las sesiones en la Cámara de Diputados. Además le dice que para ser un dirigente nacional se tiene que trabajar a pie a nivel nacional y el señor Porfirio Muñoz Ledo ya no está en esas condiciones porque tiene 87 años. Amigos y amigas, a esa edad el señor Porfirio Muñoz Ledo merece una tranquilidad porque para ser dirigente nacional hay mucha presión política. Y no crean que yo quiero que sea Mario Delgado. No amigos y amigas, pero hay que ser frío en estos asuntos políticos. ¿Quién es el que puede dar más resultados? Hoy el presidente López Obrador habla sobre ese asunto. Pero no se quiso meter en el asunto de las demandas políticas que traen estos señores porque hoy Porfirio Muñoz Ledo está siendo acusado de acoso sexual. Amigos y amigas, la cosa está crítica. El INE va a hacer el desempate para ver quién es el dirigente nacional del 16 al 22 de octubre. Se sabrá el 24 quién es el nuevo dirigente nacional. Amigos y amigas, vamos a ver qué dijo el presidente. El panorama innegable de las diferencias existentes entre los aspirantes a la dirigencia de Morena, ¿qué sugiere usted como fundador del partido a los militantes para lograr una reconciliación? Bueno, no sólo para el caso de Morena, para el caso de todos los partidos. No olvidar que un partido político es una entidad de interés público. Así lo establece la Constitución. En todos los casos, yo creo que se debe de tomar en cuenta la opinión y el sentir de los militantes de cualquier partido. Debe ser la militancia y los ciudadanos los que decidan sobre la organización y sobre los que van a representar a militantes, a simpatizantes en los partidos. No debe de ser asunto de cúpulas. Entonces, la mejor forma de recoger los sentimientos de militantes, de simpatizantes de un partido en los tiempos actuales, por las circunstancias, es a través de encuestas. Si se hacen bien, no hay errores. Porque son muestras que tienen que ver con las matemáticas, con la técnica. Entonces, se hace una muy buena muestra y con mil doscientos cuestionarios se tiene una idea del todo con la muestra. Es como cuando va uno a un análisis, sacan a uno sangre y de esa manera se sabe cuál es la enfermedad y está o no bien. Es un método científico. Lo malo es cuando sesgan el resultado por intereses, cuando ni siquiera hacen las encuestas, cuando la escucharean, ponle más aquí, quítale acá, o la muestra la hacen para tener la opinión sólo de un sector o de una clase o la opinión mayoritaria de una clase o de un sector, cuando no hay una buena estratificación. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, pues se tiene que preguntar más abajo, porque son más a los pobres. Es un sistema piramidal, la base, más pobres, ahí se, si son mil doscientos cuestionarios, pues tienen que aplicarse los 800. luego lo que corresponde a la clase media, clase media baja, clase media media, clase media alta, y luego arriba. Luego tienen que ser mujeres y hombres, porque sí hay diferencias también en la opinión. Las edades, todo eso las empresas encuestadoras lo tienen bastante trabajado. Todo depende de que se actúe con profesionalismo y así ya se ve quién es quién y apegarse a ese resultado. Pues se vuelve a hacer como lo están proponiendo las autoridades, en este caso creo que es el INE, porque puede cambiar dado de que ya no van a participar todos. Creo que ya son dos o tres nada más. Dos, sí. ¿Y cuántos participaron antes? Bueno, sí, ahora ya es distinto. Ah, ese es otro asunto. Ya no me meto ya, ya no me meto. Estoy contestando lo que yo opino y apegarse a eso, ¿no? que sea el pueblo, sea la gente, militantes, simpatizantes, los que decidan que se acabe la política cupular. Todo esto está sucediendo porque antes el presidente era también el dirigente del partido en el poder. Y ahora no es así. Yo no me estoy metiendo porque no me corresponde. Porque es parte de los cambios que se tienen que llevar a cabo y se tiene que ir creando el hábito democrático y genera desajustes ni también confrontación. Pero así es la democracia y tenemos que ir hacia eso. Nada de que no se va a mover ni una hoja del árbol de la política. No, tiene que haber debate, tiene que manifestarse lo que se piensa con libertad. Desde luego siempre pensando en el interés general, no porque hay un interés personal se va afectar en un movimiento. Nunca puede ser así. El dirigente tiene que actuar con responsabilidad y con humildad y apegarse a lo que la gente decida. A mí me tocó siempre resolver cuando fui dirigente con encuestas y no tuvimos problemas mayores y me tocó incluso la segunda vez ser candidato a la presidencia con una encuesta participó Marcelo Ebrard y nos pusimos de acuerdo. Creo que se contrataron dos o tres empresas y salí mejor pero lo importante es que Marcelo aceptó el resultado. Se puso cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas porque mis adversarios pues querían que nos peleáramos y entonces siempre hay los que cucan son sacan pero como este no vas a ser tú si tú tienes más méritos si tú tienes más tiempo en la militancia si tú hablas de corrido siempre hay los que dan cuerda pero eso depende pues de la responsabilidad del dirigente porque pueden haber achichincles no salameros lambiscones alcahuetes ahí este alentando al dirigente pero no debe de haber manipulación o el dirigente no debe dejarse manipular tiene que actuar siempre con principios y lo que ya dije el poder es humildad y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás si no es así es frivolidad es egoísmo prepotencia politiquería bueno bueno señor amigos y amigas como ustedes escucharon el presidente lópez obrador opina sobre este sobre este proceso electoral hacia la dirigencia de morena muchos muchos no estarán de acuerdo con el presidente otros si estarán de acuerdo pero lo más importante es lo que opina el pueblo de méxico en su mayoría amigos y amigas me despido de esta información ya sabes si te gustó suscríbete a este canal nos vemos en el próximo vídeo